Ilusión Fue tenerte a ti Qué tentación Fue tenerte entre mis brazos, sí Porque luego todo se esfumó Yo soñé contigo, más todo fue un sueño De dolor al despertar y no poderte encontrar Todo, todo fue un sueño Y fue un sueño no más Porque luego todo se esfumó Porque luego todo se esfumó Fue un sueño no más 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 Y ya no tengas que partir Ay, vuelve pero vuelve pronto No, no tardes que sin ti me desespero Y mi alma grita Ven que te quiero Y mi alma grita Ven que te quiero No debes tú hacerme esperar No debes tú hacerme sufrir más No debes tú hacerme esperar No debes tú hacerme sufrir más Tú no debes dejar que los días borren nuestro amor Porque un amor tan bello y tan grande se debe cuidar Y olvida los recuerdos que hay en ti Olvídalos porque me hacen sufrir Que siendo así, muy feliz seré Y un día esa tristeza tendrá fin Y un día esa tristeza tendrá fin Que soledad me quedó sin tu amor Como un día sin agua y sin sol Ya nunca más volverás Pues te gustó el firmamento azul Despreciaste lo terrenal Y ahora brillas allá El verano pasado Estuve contigo Éramos amigos No hablamos de amor Y ahora que nos vemos De nuevo otra vez Algo es diferente Me quieres tal vez Yo no quiero ser tu amigo Quiero ser algo mejor Quiero ser algo mejor Todo el tiempo estar contigo Y darte todo mi amor Ya verás Ya verás Ya verás que bonito Sí Cuando llegue la noche Y a la orilla del mar Y cuando llegue la noche Y a la orilla del mar Gracias por ver el video.